Noticias más importantes de esta primera mitad de jornada a continuación en nuestros titulares. Robo en una farmacia. Las cámaras de seguridad grabaron a tres sujetos ingresando cerca de la medianoche para llevarse dinero y objetos de valor de una sucursal ubicada en la doble vía La Guardia. Rescatan a una mujer. Vecinos del barrio Villa Fátima la encontraron botada y desnuda en un lote baldío. Fue trasladada a un centro médico pues presenta signos de haber sufrido una violación. Protestas en la mira. Activistas y cívicos rechazan la advertencia de la policía de que no permitirán manifestaciones por el 21F en actos públicos. Desde el MAS lo justifican y aplauden. Incendio forestal en Guarayos. Más de 70 hectáreas fueron consumidas por las llamas desde el domingo. No se lamentan daños personales ni materiales. Los focos de calor ya han sido controlados. La avenida Grigotá sigue cerrada. Según el secretario de movilidad urbana no se habilitará el tráfico mientras sigan los asentamientos de ambulantes y los comerciantes formales no permitan colocar los contenedores de basura en las aceras. En deportes no hay estadio para los partidos de la liga. El viernes arranca el torneo y los escenarios deportivos no están en condiciones según el secretario de deportes de la gobernación.